Oye, pon la hueá y me voy a ver. Pero ya, apúrate. Aquí está. Cronómetro. Ya, dale. No, pu. Dale, pu. No, pu. Desde ahora, pu. Anda, te la puse. Vuelvo en menos de... No, dale, porque quiero ir corriendo. ¿Cómo va a ir corriendo? Te va a caer. Ahí. Dale, ya. Dale, y yo me demoro... Esta exposición... Siete minutos. Siete minutos me demoro. Ya, a partir. Tres, dos, uno. Ya. Ah, qué bueno. Será que... Ah, no, se caí.